Hola a todos mis hermanos, espero se encuentren muy bien. En este día, hermanos, estamos celebrando la memoria de Santa Teresa de Jesús. Los invito para que nos unamos en este momento de oración. Vamos a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Salmo 140. Oración ante el peligro. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo opondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino, rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. Salmo 141 Oración del hombre abandonado Tú eres mi refugio A voz en grito clamo al Señor A voz en grito suplico al Señor Desahogo ante Él mis afanes Expongo ante Él mi angustia Mientras me va faltando el aliento Pero tú conoces mis senderos Y que en el camino por donde avanzo Me han escondido una trampa Me vuelvo a la derecha y miro Nadie me hace caso No tengo a dónde huir Nadie mira por mi vida A ti grito, Señor Te digo Tú eres mi refugio Y mi heredad en el país de la vida Atiende a mis clamores Que estoy agotado Líbrame de mis perseguidores Que son más fuertes que yo Sácame de la prisión Y daré gracias a tu nombre Me rodearán los justos Cuando me devuelvas tu favor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú eres mi refugio Y mi heredad, Señor En el país de la vida El Señor Jesús se rebajó Por eso Dios lo levantó Sobre todo Por los siglos de los siglos Cristo, siervo de Dios En su misterio pascual Cristo, a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anuladó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor Jesús se rebajó Por eso Dios lo levantó Por eso Dios lo levantó Sobre todo Por los siglos De los siglos ¿Qué abismo de riqueza Es la sabiduría y ciencia de Dios? ¿Qué insondables son sus juicios? Y qué rastreables sus caminos ¿Quién ha conocido jamás La mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero Para que Él le devuelva? Él es origen Camino y término de todo A Él la gloria Por los siglos Amén Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Honor y gloria Al único Dios Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Moisés sostuvo en lo alto Las manos Hasta la puesta del sol Cántico evangélico Cántico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Moisés sostuvo en lo alto Las manos Hasta la puesta del sol Glorifiquemos a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y supliquémosle diciendo Escucha a tu pueblo Señor Escucha a tu pueblo Señor Padre Todopoderoso Haz que abunde en la tierra La justicia Y que tu pueblo Se alegre en la paz Escucha a tu pueblo Señor Que todos los pueblos Entren a formar parte De tu reino Y que el pueblo judío Sea salvado Escucha a tu pueblo Señor Que los esposos Cumplan tu voluntad Vivan en concordia Y que sean siempre fieles A su mutuo amor Escucha a tu pueblo Señor Recompensa Señor A nuestros bienhechores Y concédele la vida eterna Escucha a tu pueblo Señor En silencio hermanos Le presentamos al Señor Las oraciones Las intenciones Las peticiones Que hemos traído Para esta oración De vísperas Decimos hermanos Escucha a tu pueblo Señor Escucha a tu pueblo Señor Acoge con amor A los que han muerto A los que han muerto Víctimas del odio De la violencia O de la guerra Y dales el descanso eterno Escucha a tu pueblo Señor Movidos por el Espíritu Santo Dirijamos al Padre La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Hermanitos de todo corazón Gracias por acompañarme En este momento de oración Recuerden acompañarme En toda la liturgia De las horas Oficio Laudes Tercia Sexta Nona Vísperas Y completas Para seguir santificando Nuestra jornada Y claro hermanos No olviden por favor Suscribirse al canal Darle me gusta A este video Y también compartirlo Con amigos Bendecida jornada hermanos